Marque usted maestro Eso es, un numerito dice así that's better Esa niña quiere que le den su leche esa niña quiere que le den su leche es no será de muy fría es porque le daiked refresia es no será de caliente que hotel sandwich le sale lociente dale La Leche bien dale La Bebesolita La Bebesolita suya Yo tengo una pena que no se me cura, conmigo cantará Johnny Ventura, conmigo cantará Johnny Ventura. La garra de la no la bailo yo, la bailo una vieja y no se murió, la bailo una vieja y se murió. Oigan mujeres cuando vayan a bailar, oigan mujeres cuando vayan a bailar, la garra de la debe bailar. Yo si tengo suerte nunca me he vencido, yo quiero que cante conmigo Wilfrido, yo quiero que cante conmigo Wilfrido. ¡Vuelve a mi lado! ¡Vuelve a mi lado! Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Comeje, ay comeje Comeje, ay comeje Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Ay, ay Yo estoy buscando Que incante y canto Villalona Villalona Eh, por fin No pienso irte ahora, ¿ok? Ya verás, paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Con el suelo Vete ese gavilán Que tanto asoma Que no te verás Lita paloma Ya verás, paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Con el suelo Vete ese gavilán Que tanto asoma Que tanto asoma Que no te verás Lita paloma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya negro! ¡Vaya negro! Ahora vengo yo de otra manera Yo quiero que cante por y ser Me la voy a gustar como un animal ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, doctor! ¡Ay, ay, ay, doctor! ¡Ay, ay, ay, doctor! ¡Ay, ay, ay, doctor! Y los torpecitos me quedan tres veces Te voy a dar un pie y me iré ¡Ay, doctor! Y yo me tengo amor Con el interés te vuelvo a la vida A los discores ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Te voy a la severa, te voy a pagar Me he hecho una vez ¡Ay, doctor! Y yo si voy Te voy a ir ¡Ay, ay! ¡Neguna vez! ¡Ay, ay! ¡A comer filete! ¡Yo bebé un cuartete! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Dime si vas a seguir! ¡Joder! ¡A comer filete! ¡A comer filete! ¡A comer filete! ¡Ay, doctor! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Loca! 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 ¡Loca!